3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a preparar una lasaña de ricota y espinaca. Los ingredientes que necesitamos serían 200 gramos de espinaca, 750 gramos de ricota, media cebolla blanca picada, un diente de ajo y una salsa bechamel. Para la salsa bechamel necesitamos mantequilla, 50 gramos, 50 gramos de harina, medio litro de leche. Y para el armado necesitamos queso, algún queso que gratine, puede ser parmesano, gouda, mozarella o hasta Oaxaca. Y láminas para lasaña, lo importante aquí es que sean precocidas. Y sal y pimienta. Listo, ahora nos vamos directamente a cocinar. En un sartén caliente con un poco de aceite vamos a agregar la cebolla, el ajo y lo sofreímos hasta que quede translúcida la cebola. Hay que mezclar para que no se queme. Mientras está esto, en una olla vamos a agregar la harina para tostarla, para hacer nuestra salsa bechamel. También hay que mezclar para tostar, porque si no, la salsa va a salir a harina cruda. Entonces si es importante este procedimiento, tostar nuestra harina. listo. listo. Aquí ya tenemos la cebolla y el ajo acitronado y agregamos la espinaca. Mientras están las espinacas seguimos mezclando la harina en nuestra olla. y el ajo acitronado, y el ajo acitronado y agregamos la arena. la cenaca debe de estar croceada es importante listo, ya se le cocinaron nuestras espinecas alrededor de 3 minutos las tuvimos que cocinar las apagamos al fuego y las dejamos enfriar continuamos con la salsa de chumel aquí ya tenemos tocada la harina y aquí en este punto vamos a agregar la mantequilla listo, cocinamos unos 30 segundos aquí con la mantequilla y agregamos la leche mientras agregamos la leche la leche debe estar a temperatura ambiente y seguimos los platos y aquí es momento de sazonar nuestra salsa de chumel ya tengo aquí una mezcla de sal con hierba hierba que le estoy teniendo pero si tienen nuez mostada también le pueden agregar nuez mostada sazonamos y seguimos mezclando hasta que empiece a tomar cuerpo la salsa alrededor de unos 5 minutos vamos a estar aquí mezclando mezclando si ven algún grumo con el calor se va a ir deshaciendo y si queda muy grumosa entonces les recomiendo que la licúen mientras está nuestra salsa de chumel mezclamos el ricota con las espinacas que salteamos con la cebolla y el ajo y en este punto es donde vamos a sazonar sal y pimienta y mezclamos hasta encolturar bien comprobamos el sazon sal y pimienta si le falta agregamos más ahí mismo le vamos a agregar un huevo y lo incorporamos listo 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 aquí ya como ven ya tomó cuerpo nuestra salsa ya cuando lo pasamos nuestra espátula se separa y podemos ver el fondo de la olla en este punto apagamos y listo esperamos a que se enfríe para agregar a nuestra mezcla de ricota y espinaca listo ya que tenemos tibia la la salsa bechamel agregamos la bechamel a la mezcla de ricota y espinaca y reservamos un poco para poner en el molde mezclamos y y Y reservamos ahorita. Regresamos al molde que necesitamos para armar nuestra lasaña. Si untamos un poco de bechamel en el fondo de nuestro molde, esto es para que no se pegue nuestra pasta al hornear. Listo y ya que tengamos cubierto el fondo de nuestro molde, cubrimos con láminas de pasta para lasaña. Y aquí agregamos una capa de nuestra mezcla que preparamos anteriormente. ¡Gracias! 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 Y aquí agregamos queso. Y volvemos a cubrir con pasta. Y así repetimos hasta tener tres capas de pasta. Y listo, esta es nuestra última capa. En total fueron tres de pasta. Terminamos siempre con el relleno. ¡Gracias! 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 Y terminamos con queso por encima para gratinarlo. Listo, y esto lo metemos a hornear durante 20 o 30 minutos a 180 grados en nuestra estufa. Listo, entonces en un momento les muestro como queda horneada. Y listo, así queda nuestra lasaña de ricota y espinaja. Se horne aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la potencia de su horno. Las cantidades que les pasé son para aproximadamente 6 porciones como plato fuerte. Muchas gracias, hasta la próxima.